Encuentra en Él, no hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de 1 Corintios, capítulo 6, esta vez. Estamos avanzando y ahora llegamos a un capítulo muy importante en la Biblia. Dice el versículo 1, ¿Os ha alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a un uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano, pletea en juicio, y eso ante los incrédulos. Así que, por cierto, es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravío? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravío y desfraudéis, y eso a los hermanos. No sabéis que los injustos no hererán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borachos, ni los maldecientes, ni los estafadores hererán el reino de Dios. Mas eso heréis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, ayude a nosotros esta mañana a entender la Biblia. Pedimos que nos limpia de pecado, nos ayuda a no ser distraído, ayude a nosotros ser edificados en nuestra fe, fortalecido en el hombre interior, instruido para hacer la justicia de Dios y Señor que seamos de verdad hacedores de tu palabra, no tan solamente oiedores. Pedimos también que da fe a los que no conocen a Cristo, ser salvo y ser bautizado. En el nombre de Jesús pedimos eso, esperando que harán aún más de lo que pedimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, cuando yo era joven y había apenas recibido a Cristo como Salvador, empezó a sorprenderme leyendo la Biblia de lo que yo no sabía antes que era pecado. Por ejemplo, yo no sabía que era pecado tomar bebidas alcohólicas. Yo pensé que Cristo hizo el vino, ¿verdad? y el texto favorito de los borrachos es eso, tomar un poco vino por el bien de tu estómico. Y yo no sabía que había muchos textos hablando del pecado de emborrachar, de tomar bebidas alcohólicas, que ni debes mirar al vino cuando esté fermentado. Y yo empecé a crecer y algo que uno nos ayuda a entender que salvación es por fe, que es por la gracia de Dios, es eso, que muchas cosas que nosotros ni sabíamos que eran pecado después de crecer en la fe y en la gracia empezamos a dar cuenta que esas cosas sí son pecado. Por eso nadie es salvo por obedecer los mandamientos porque nosotros a la verdad ni los comprendemos ni conocemos todos los mandamientos de Dios. Hay más de 613 mandamientos en la Biblia que Dios nos escribió en la ley de Moisés y hay muchos principios bíblicos en la Biblia que nosotros desconocemos y entonces salvación por la ley es imposible. Y recuerda lo que Santiago enseña si usted cumple toda la ley de Dios pero ofiende en un solo mandamiento usted es culpable de quebrar toda la ley de Dios. Un mandamiento aquí que es muy muy grave muy serio muy importante pero muchos cristianos ni siquiera conocen es el mandamiento que Pablo está explicando aquí que nosotros no debemos llevar hermanos o hermanas a un juicio frente de los incrédulos. Eso es estrictamente prohibido. Dios quiere que nosotros resolvemos los conflictos o problemas dentro de la iglesia como cristianos que no llevamos cosas frente de un tribunal de incrédulos o gente que no conocen a Dios. Hermanos, yo tengo 34 años pastoreando aquí en México ahora y me ha sorprendido la ignorancia de algunos cristianos que están hasta amenazando el uno al otro te voy a demandar te voy a llevar la delegación si me están siguiendo vas a ver yo te voy a demandar yo te voy hermano eso es un ignorancia tremendo de la Biblia Cristo durante su ministerio enseñó sobre este mismo tema mira conmigo al libro de Mateo por favor capítulo 18 Mateo 18 hace semanas cuando estudiamos el libro de Mateo vimos eso ahora nota lo que él dice más arriba versículo 14 no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños Jesús ama a los niños él no quiere que los niños van al infierno ahora niños cuando llegan a una edad de saber la diferencia entre el bien y mal ellos necesitan recibir a Cristo como salvador si me están siguiendo ok más arriba en versículo 12 que os parece si un hombre tiene 100 ovejas se descaria uno de ellos no deja las 99 y va por los montes buscar la que se había descaria si acontece que la encuentra desiertos digo que regocija más por aquella que por los 99 que no se descargaran ahora él usa esta misma enseñanza hablando de adultos cuando está hablando de una oveja que está perdido deja las 99 y va a buscarlo él ahora está hablando de la salvación de niños hablando de la salvación de niños él dice que es muy importante que no hay conflictos entre ustedes como hermanos y como hermanas y él dice la consecuencia cuando ustedes tienen pleitos entre los hermanos y hermanas el consecuencia es que niños van a terminar en el infierno gente inocente van a terminar siendo lastimado mira mira el versículo 6 cualquiera que haga tropezar alguno de esos pequeños que creen en mí mejor le fuera que colgase al cuello una piedra del molino de asno que hundese en profundo de mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer cortalo échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno mira aún más arriba mira el versículo 3 de cierto os digo que si no bebés hacéis como niños no entréis en el reino de los cielos así cualquiera que humilia como este niño este es mayor que en el reino de los cielos cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe ahora él dice mira no hagas daño a un niño estás siguiéndome si tu mano hace daño a un niño mejor cortarlo si tu pie hace daño a un niño mejor cortarlo no hagas daño a un niño y hay de ti si usted hace tropezar a un niño o una niña muy importante ahora para entender más lo que él está hablando mira conmigo el libro de Efesios Efesios capítulo capítulo mira versículo 26 hariaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo él dice no deje al diablo entrar en tu matrimonio en tu vida en tu iglesia mira el versículo 30 no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritaría maldecencia todo malicia antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ahora ahora síganme cuántos de ustedes son padres padres y madres ok ustedes que tienen hijos especialmente si sus hijos son más grandes usted sabe cómo te duele como padre como madre ver sus hijos peleando el uno con el otro a mí me duele si yo veo un hijo especialmente amargo con su hermano peleando con su hermano no quiere perdonar su hermano eso me lastima eso me duele eso me da tristeza y yo no puedo trabajar a gusto si yo estoy desanimado recuerda David dijo devuélvame el gozo de tu salvación y luego pecadores se convertirán a ti David dice he pecado he perdido mi gozo he perdido mi ánimo recuerda lo que Nehemias dice el gozo del Señor es vuestra fuerza ahora Dios dice desanima el Espíritu Santo donde vive el Espíritu Santo en nosotros vamos a ver eso en 1 Corintios 6 al rato su cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios y Dios está diciendo en Mateo Jesús está diciendo no hagas daño a un niño no causas un niño tropezar no hagas que un niño termina en el infierno Dios quiere que sean salvos el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido y él dice si ustedes están peleando el uno con el otro eso da tristeza a Dios y luego Dios no puede trabajar como él quiere trabajar ustedes que tienen tiempo en la iglesia si usted viene a la iglesia y ves un hermano o una hermana peleando con el otro hermano le desanima ya no tiene mi hermano yo soy el pastor y caray si yo veo mis hermanos peleando el uno con el otro haciendo daño el uno al otro robando mentiendo me da ganas de ni venir a la iglesia ahora yo voy a venir a la iglesia porque Dios lo manda pero me me duele me lastima a Dios le afecta le desanima cuando estamos peleando el uno con el otro somos sus hijos él es nuestro padre él quiere que tengamos amor que tratamos bien el uno al otro desanima a Dios Cristo está enseñando él dice no hagas daño a un niño no hagas daño a alguien es inocente y luego Jesús explica Mateo 18 míralo versículo 15 por tanto por tanto no es la voluntad de tu padre que ningún niño se pierda en el infierno por tanto si tu hermano peca contra ti ve reprendele estando tú y él que solos si te oye has ganado tu hermano ahora hermano normalmente si hay un conflicto entre nosotros como hermanos la primera cosa que usted hace y usted lo practica con 20 o 30 personas eso no es bíblico eso no es correcto usted debería ir solo con la persona y arreglarlo solo con ellos casi todos los conflictos que tenemos como cristianos podríamos resolverlo si nada más hablamos solo sin involucrar nadie más me está siguiendo eso agrada a Dios siguiente paso si no te oyere toma aún contigo uno o dos para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra ahora la mayoría de cristianos no quieren hacer eso y sabes algo yo tampoco si yo tengo un conflicto con un hermano y luego ellos no me hacen caso yo quiero arreglar las cosas con ellos y no me hacen caso yo luego no quiero ir con dos hermanos de la iglesia y decir hermano por favor me acompañas estoy teniendo problemas con hermano victorio el siempre viene a la mente estoy teniendo problemas con hermano lupe estoy teniendo problemas con hermano me acompaña hermano por favor si es mi testigo y ayúdame resolver este problema yo no quiero hacer es mucho relajo es mucho problema yo no lo quiero hacer y tú tampoco lo quieres hacer pastor que podemos hacer mejor perdonarlo y olvidarlo amén por eso Jesús lo hace complicado hermano lo hace difícil ahora pero si usted no lo quieres olvidar no pastores que no puedo olvidar lo que ellos han hecho entonces tienes que seguir el proceso tienes que ir pedir dos personas ahora otra razón que algunos no lo quieren hacer es porque usted usted preocupa cuando usted lleva los dos testigos contigo quizás los testigos van a decir mira la persona que anda mal eres tú amén por eso no lo quieres hacer hey hermano salazar hermano ashcraft me acompaña yo quiero hablar con hermano córdoba y luego termina hermano ashcraft hermano córdoba digo hermano ashcraft y con quien con quien estoy peleando ok ashcraft salazar para córdoba ok es que estoy peleando con todos luego se me olvido con quien estoy pero hermano tommy hermano salazar me acompaña voy a hablar con hermano córdoba y luego llego a la reunión y hermano salazar y hermano ashcraft me dicen mira kevin el que anda mal eres tú o yo no quiero eso ahora sigue el proceso si los dos testigos están de acuerdo que anda mal este hermano versículo 16 si no te oyera toma un uno o dos para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no lo oyera a ellos si esta persona es necio y no hace caso a ti no hace caso a los dos testigos dile dile dilo a la iglesia pero yo creo la iglesia esta hablando de la autoridad de la iglesia unos pastores de la iglesia o representantes de la iglesia yo no voy a pasar los cultos aquí algunos iglesios ellos pasan el culto completos entre los hermanos yo vengo a la iglesia para predicar y aprender la biblia pero vaya con autoridad de la iglesia si no oyera a la iglesia alguien que no respeta la autoridad de la iglesia tenle por gentil y publicano o republicano publicanos eran los peores pecadores ellos fueron los que como los llaman México alguien que tracciona su patria a una malenchista verdad malenchista ellos eran malenchistas ellos ellos ayudaron a los romanos cobrar impuestos a su propia gente y robar dinero ellos podían cobrar impuesto de de y para roma y luego lo que cobraron de más podían quedar con el dinero entonces los publicanos volvieron muy ricos eran gente que gentiles está hablando de incrédulos don cristo está diciendo mira alguien que no hace caso a la iglesia que no ponga atención que no respeta la iglesia iglesia es es peor clase de pecador ahora nosotros amamos los pecadores hermanos los invitamos a la iglesia los amamos oremos por ellos pero no tenemos amistad con ellos espero hablamos de eso la semana pasada si me están siguiendo no son nuestros amigos no podemos tener compañerismo con ellos versículo 18 de cierto os digo todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez eso es para los que no pongan atención primera vez os digo si dos de vos otros pusieran de acuerdos en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que están los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos ahora eso hablamos la semana pasada cuando alguien anda mal y la iglesia le ha hablado y están en pecado y quieren promover su pecado están viviendo una vida de pecado y quieren que otros seducir otros caer en pecado Pablo dice en 1 de corintios 5 tenemos que apartar de esta persona y si ellos andan promoviendo su pecado tenemos que expulsarlos de la congregación lo mismo está diciendo Jesús aquí en esta enseñanza es interesante para mí como Mateo 18 coincide con 1 de corintios 5 y capítulo 6 y coincide en una forma perfecta pero ok Pablo está diciendo mira si tiene pleitos como hermanos lo debería resolver en la iglesia no debe ser la delegación no debe ser frente de incrédulos eso da mal testimonio a todos debería resolverlo dentro de la iglesia si me están siguiendo si alguien no respete la autoridad de la iglesia luego hay que tratarlo como un incrédulo ahora hay diferencia de opinión yo tengo la opinión yo creo una vez usted ha seguido el proceso bíblico y la persona es rebelde luego usted trátalo como si fuera un incrédulo ya si la persona especialmente en casos de abuso violación cosas así luego debes entregarlos a las autoridades romanos capítulo 13 hablamos de eso el otro día cuando estudiamos el libro de romanos pero hay un proceso y Dios quiere ahora Pablo dice regresa 1 de corintios 6 dice aquí un segundo ok ok versículo 7 así por cierto y es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos porque él dice aquí porque no sufrís más bien el agravío porque no sufres más bien el ser defraudado es mejor él dice es mejor aguantarlo y sufrirlo que ir y demandar a su hermano o su hermana ok por ejemplo yo tenía 10 no 20 años no 19 o 20 no recuerdo estuve en la iglesia en California en Vista California yo tenía un voto que yo quería vender no no eso es después de casar ahora si recuerdo me casé si eso es después de casar yo tenía 26 años de edad ok pero yo fui a la iglesia en Vista California quería vender yo tenía un voto que yo quería vender y yo había un hermano en la iglesia de la marina que ofreció comprar mi bocho y yo pedí 2,500 dólares para el bocho y estaba en buena condición el coche quería 2,500 dólares él dijo voy a pagar los 2,500 dólares te voy a dar mil dólares de anticipo y luego voy a estar haciendo pagos no recuerdo cuántos 100 dólares el mes hasta liquidarlo yo dije bueno está bien hermano y yo recibí los mil dólares yo le di el coche firmé los papeles y todo eso confiante ahora él lo llevó a la carretera y no recuerdo que hizo un choque o algo así pero se destruyó el coche se destruyó luego yo fui con él esperando que me iba a pagar los 100 dólares mensual y él me dijo cómo crees que te voy a pagar por un coche que está chocado así son los hermanos a veces verdad yo estaba molesto yo dije hermano eso es robo yo yo era recién casado necesitaba el dinero yo hablé con él no me hizo caso yo llevé el hijo del pastor y otro hermano hablar con él no les hizo caso yo fui el pastor el pastor habló con él no le hizo caso entonces lo que hice lo voy a dejar en las manos de Dios lo voy a olvidar y y sabes algo hermano Dios me bendecía si me están siguiendo Dios me bendecía por perdonarlo y olvidarlo pues no lo olvidé lo acabo de mencionar para ustedes pero debía haber olvidado olvidé su nombre ya no recuerdo su nombre y yo lo perdoné ahora yo podía ayer demandarlo a las autoridades en los Estados Unidos la ley es un poco más estricta que aquí en los Estados de México pero yo dije no no yo voy a olvidarlo y Dios me bendecía ahora si yo hubiera demandado a ese hermano causaría mal testimonio frente al juez frente al como se llama jurado hubiera causado mal testimonio para la iglesia y Dios está diciendo mire yo no quiero que hay mal testimonio frente de los incrédulos la salvación de las almas es demasiado importante para que nosotros estamos peleando sobre cosas que no son importantes si me están siguiendo y Pablo dice es mejor ser defraudado mejor sufrir el daño que hacer daño a la iglesia o el reino de Dios estoy enseñando eso y hay unos hermanos sentados ahí ok está bien pero eso es lo que dice la Biblia ahora cuando yo estoy predicando cuando estoy predicando muchas veces hemos usado versículo 9 no sabes que los injustos no hererán el reino de Dios no eres ni los fornicarios y unos hermanos dicen amen pastor así son los fornicarios pecado idólatras amen pastor los idólatras los adúlteros amen pastor los adúlteros que pecado robar la esposa de otro hombre cometer adulterio los que echan con los afeminados y algunos dicen amen pastor los que que echan varones homosexuales ayer en el semáforo yo vi un hombre con minifalda ascaroso me dio ganas de atropellarlo en el amor de Dios ni los homosexuales ni los ladrones así pastor los tristes ladrones roban el dinero de la ni los árboles ni los borrachos ni los maldecientes ni los estafadores herrerán el reino de Dios y unos hermanos amen pastor pero hermanos eso es versículo nueve y diez Pablo dedica versículo uno hasta el versículo ocho a los que andan demandando a hermanos y él los pone en el mismo grupo que los homosexuales idólatras ladrones adúlteros se me están siguiendo hermano los pone en el mismo grupo es que y algunos de ustedes dicen ah eso no es tan importante pastor yo puedo demandar fulano demandar a fulana y no hermanos hay gente que han querido demandar la iglesia postor alguien pegó mi coche en la bodega les voy a demandar la iglesia si no lo paga eso es increíble si me están no me quieren escuchar verdad pero eso es biblia la verdad es eso es una muestra que posiblemente usted ni siquiera es hijo de dios alguien que no respeta la iglesia que no ama la iglesia es una muestra que no son hijos de dios el que no ama su hermano que ha visto como puede decir que ama a dios que no ha visto entonces eso es algo muy serio y muy importante para usted como cristiano comprender y yo tengo 60 años de edad cristianos gente que dicen que son cristianos me han hecho tranza me han engañado me han hecho daño a mi y mi familia y gracias a dios yo nunca he hecho daño a ninguno de ellos nunca hice nada en contra hermanos dios me ha bendecido dios me ha protegido y no importa que daño me han hecho ellos dios me lo ha restaurado diez veces más dios dios te va bendecir por obedecer la palabra de dios si me están siguiendo y para mi la salvación de las almas es más importante que ganar un pleito que yo o un conflicto que yo tengo con un hermano o una hermana ahora la respuesta de otros decir pues ya no voy a venir a la iglesia ustedes son como los discípulos cuando jesús enseñó no puedes divorciar a su esposa tiene que ser leal a su esposa ellos dijeron pues mejor no casar entonces que clase de marano eres tú caray ya no voy a venir a la iglesia entonces si no puedo demandarlos pues sabes que si así es tu cochino actitud mejor ya no vengas pero para mi es el gozo del señor venir a la iglesia estar con mis hermanos ellos no son perfectos tienen errores tienen fallas pero yo los amo somos familia de dios y mi amigo no no cuando usted está unido con sus hermanos en la iglesia eso abre la ventana de dios para que dios puede bendecirte a ti y tu familia si alguien habla mal de ti si alguien te hace daño perdónalo olvídalo dios te va a bendecir te aseguro ok vamos al versículo 11 otra vez vale la pena verlo otra vez eso eres algunos mas ya habéis sido lavados lavados por la sangre de jesús hermano habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios versículo 12 primer de corintios 6 versículo 12 todas las cosas me son lícitos mas no todo conviene todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna hermano escúcheme nosotros somos salvos cuantos creen somos salvos por la gracia de dios es un regalo de dios es la gracia de dios he mencionado varias veces un hermano él le gustaba sentar aquí en la primera banca y él me preguntó después del culto pastor no puedo seguir él tenía unos cigarrillos con él dijo ahora que soy cristiano no puedo seguir fumando y todavía ir al cielo yo dije si hermano y va a seguir más rápido hermano tú puedes hacer lo que tú quieres hacer este no es recursorio esta es iglesia los incrédulos dicen oh no yo no voy a yo no voy a esta iglesia fundamental ahí se les prohíben muchas cosas cuántos de ustedes le han dicho eso no ahí se les prohíben muchas cosas sabes que nosotros no prohibimos nada no predicamos la biblia es su conciencia que te está hablando es el espíritu de dios que te está hablando Pablo dice yo puedo hacer lo que yo quiero hacer todo es lícito dios me ha perdonado dios me ha salvado pero dice no todas las cosas me convienen amén yo puedo hacer lo que quiero hacer pero no todo me conviene y Pablo siga con la tema explicando yo no quiero hacer daño a mi hermano o mi hermana él dice en versículo tres las viandas viandas está hablando de carnes o comida para el vientre o la panza y el vientre para las viandas amén tacos para la panza y la panza es para los tacos amén pero tanto al uno como la otra destruirá dios pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el señor y el señor para el cuerpo ahora dios escúchame tu cuerpo es el único instrumento que tú tienes para sirver a dios y dios quiere que tú cuides tu testimonio no ceder a los deseos de la carne y lo que la carne quiere que tú hagas pablo ahora empieza a hablar acerca de la fornicación él dice dios quiere que tú cuides lo mejor que tú puedas cuidar tu cuerpo tu cuerpo es el templo de dios tu cuerpo es con que tú puedes servir a su salvador y él dice cuando tú cometes fornicación estás destruyendo su propio templo su propio cuerpo él dice aquí aquí cuerpo no es para fornicación sino es para el señor y el señor para el cuerpo y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabes que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo ahora vamos a veces cuando yo estoy predicando yo digo alguien que está fornicando estás teniendo relaciones con una ramera y señora si usted está teniendo relaciones con un hombre que no es su marido tú estás viviendo como ramera recuerdo hace años estuve predicando creo que en tesontles recuerdo bien después de oculto una señora vino conmigo gorda y fea y me reclamó yo no soy ramera pues señora yo no dije que usted es ramera porque me dice es que tú predicaste una mujer que duerma con un hombre que no es su marido es ramera y ella dijo yo no soy ramera una ramera es una mujer que vende su cuerpo en la calle yo no soy ramera yo vivo en unión libre yo dije pues señora porque usted no case con este hombre pues él ya tiene su esposa tiene su familia y yo dije pues señora si él no quiere casar contigo déjalo y ella dijo yo no lo puedo dejar yo dije por qué pues él paga la renta él da dinero tenemos niños él da el dinero para para darle comer los niños yo dije señora usted me está diciendo que usted está durmiendo con este hombre porque él paga la renta y él da dinero para los niños si yo dije señora eso es le dije tú eres una ramera con un cliente fijo ok más tienes un solo cliente ahora ella se enojó no sé por qué yo no sé por qué se enojó más dejó de venir a la iglesia mi deseo no es que usted deje de venir a la iglesia mi deseo es que tú arregles tu vida en lugar de enojar conmigo enoja con el chamuco en lugar de dejar la iglesia deja tu pecado Pablo aquí está predicando y él está diciendo los hermanos hermanos cuida tu testimonio no hagas daño a los incrédulos y él dice hermanos debes huir de la fornicación versículo 16 no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán un solo carne por eso está es un versículo hablando de matrimonio los dos serán un solo carne y él dice está destruyendo algo que es hermoso en matrimonio es perverso fuera de matrimonio estás tomando Cristo Cristo vive en ti el Espíritu Santo vive en ti y estás llevando Cristo a un hotel de paso a una cama y cometiendo adulterio y obligando Cristo participar en tu pecado y él dice tú haces eso Dios te va a quitar la vida y si Dios no te castiga severamente y Dios no te quita la vida lo más probable es que tú no eres hijo de Dios está escuchando muy fuerte yo sé pero ahí está en la Biblia claramente Señor ayuda a nosotros creer lo que la Biblia dice obedecer queremos vivir una vida diferente que el mundo una vida limpio y santo y entregado a Dios no completos y conflictos pero perdonando el uno al otro amando el uno al otro y haciendo lo que es bueno el uno por el otro bendice tu palabra Señor ayúdanos cuidar nuestro testimonio en el nombre de Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos todos de pie, todos de pie, vamos a empezar el primer servicio, el culto Vamos a cantar el himno 170, 170 quiere ser salvo, 1-7-0 Todos cantando ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar de santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él metió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él metió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él metió. Y también vamos a cantar el himno 330, mientras el coro se prepara. Vamos a orar primero, ahorita el primero que va a orar es el hermano Fer. Por favor, pase hermano. Vamos a orar, gracias Dios por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias por este día que tú nos has dado. Te pedimos que bendigas el culto del día de hoy. Uses al predicador que va a traer tu palabra. Gracias por todo lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos pueden tomar sus acientos. Vamos a cantar el himno 330, 330, mientras el coro se prepare. Todos cantan. De paz inundada, mi senda ya esté. O cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera. Que sea, diré, estoy bien, estoy bien, estoy bien, con mi Dios. Estoy bien, estoy bien, con mi Dios. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, con mi Dios. Ya venga la prueba, o me tiendes a estar. No aumento a mi fe, ni mi amor, pues Cristo comprende, mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, con mi Dios. Ok, ahora tenemos un especial con el coro. El mundo no es mi hogar, soy peregrino. En la ciudad de luz, en la ciudad de luz, en el tesoro sí. Eterno, el estador, por siempre gozaré. Y la vida humana jamás desearé. Un himno, un himno, donaré a Cristo el salvador. digno eres su Señor de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la cédica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cuenta cruz, perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das más dulces que la miel, la cédica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Amén, gracias hermanos. Si están visitando hoy, queremos saberlo y darle una bienvenida especial. Tenemos una porción de la Biblia que le queremos dar, y una tarjeta de visitante, que es importante para usted recibir. Entonces, si está aquí primera vez, domingo en Culto B, por favor, levanta la mano, señalar a los ujeras que están aquí con nosotros, y vamos a cantar un canto más, y luego reconocer los que están por primera vez. Ok, vamos a cantar el resto del 3-3-0, Estoy bien con mi Dios. Empezando con la tercera estrada. 3-3-3-3-4-1. 3-3-4-2. 3-3-3-4-2. 4-3-3-4-3-4-2. la cruz, gloriaremos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ok, gracias. Bienvenida. Wendy, mucho gusto. Bienvenidos. Bendición tenerles. Gracias por venir hoy. Amén. Allá atrás, hermano. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Bendición tenerles. Gracias por venir. Ok. Y un poco más a mi izquierda, hermano. Antonio. Luz Bea. Mucho gusto. Erika. Cuadalupe. Ok. Ok. Jorge. Bienvenidos. Bendición tenerles. Gracias por venir. Ok. Aquí, hermano. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Y aquí, hermano. Ok. Ok. Mónica. Bienvenida. Bienvenida. Ok. Amén. Bienvenidos. Gracias por venir. Aquí, hermano. Amén. Amén. Rogelio, bienvenido. Gracias por venir hoy. Sí, hermano. Ok. Ok. Gregorio, bienvenida. Gracias por venir. Ok. Gregorio, bienvenida. Gracias por venir. Ok. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Ok. Sí, hermano. Mando bienvenido. Gracias. Ok. Aquí. Oh. David. Sí, hermano. Guadalupe. Ok. 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 Gracias. Y cuando es un grupo, si podría levantar la mano, nos ayuda a saber, no, cuando nombren su nombre. Ok. Nos ayuda a saber quién es quién. Gracias. Bienvenidos. Juan Enrique. Bienvenida. María. Ok. Ok. María Luisa. Bienvenida. Jessica. Jessica. Bienvenida. Jessica. Jessica. Bienvenida. Juan. Juan. Ok. Bienvenidos. Amén. Ok. Sí, hermano. Rosario. Bienvenida. Mucho gusto. Amén. Wow. Tremendo grupo. Bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Sí, hermano. Bienvenida. Gracias por venir. Ok. Bienvenida. Bienvenida. Que Dios le bendiga. Bienvenidos. Gracias. Ok. Hermano. Allá atrás. Claudia. Bienvenida. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Que en frente, hermano. Ok. Que Dios le bendiga. Bienvenidos. Gracias. Sí, hermano. Bienvenida. Bienvenida, hermano. Gracias. Sí, hermano. Bienvenida. Gracias, hermano. Ok. Eduardo. Alejandro. Bienvenidos. Gracias por venir. Ok. ¿Alguien más allá? Sí, hermano. Mucho gusto. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Por dónde? Ok. Atrás de la columna. Ahí está. Ok. Bienvenida. Sí, hermano. Ok. Sofía. Bienvenida. Gracias por venir. Ok. ¿Alguien más en planta baja? Creo que bienvenida. Sí, ¿no? En la app. Es, ok. ¡Agenda ajée es la tamaña! Sí,ikeyi. Bienvenidos, que Dios le bendiga, gracias por venir. Marco Antonio, bienvenido, gracias, hermano. Ok, ¿alguien más? Creo que es todo por lo pronto y visitantes, gracias por estar con nosotros, por eso dividimos en dos cultos, porque ya no cabimos en un solo culto, toda la iglesia es porque usted es importante, esperemos que siente bienvenido, queremos que sea parte de la iglesia aquí también, vamos a dar un buen aplauso a los que están por primera vez. Y ahora vamos, vamos ponernos a pie y cantar un canto de bienvenida, saludos a todos que pueden, especialmente a los que están por primera vez hoy. Vamos a cantar, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Dios, Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. Bienvenidos, bienvenidos, en la eterna reunión, no, no habrá separación, ni tristeza, ni aflicción, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Muy bien, pueden tomar su asiento. Vamos a cantar el himno 466-466. Oye bendita historia, de Jesús quien dé su gloria, al calvario decidió venir, para salvarme a mí, su sangre derramada, se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual, cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compromete, con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz y luna mi alma, mi gloria me concedió, cuando por mí murió. Hoy tiene amor tierno, el sanó a los enfermos, a los cojosos, cuando a correr, al ciego lo hizo ver, y entonces suplicante, le pedí a Cristo amante, que viera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compromete, con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz y luna mi alma, mi gloria me concedió, cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria, hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó, para los que salvó. Hoy en la gloria, hay mansiones de victoria, que su gloria me movió, cuando por mí murió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones Por sueño en visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Para quitar al hombre de su obra Y apartar del varón la soberbia También sobre su cama es castigado Con dolor fuerte en todos sus huesos Su carne desfallece de manera que no se ve Y sus huesos que antes no se veían aparecen Si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador muy escogido Que anuncie al hombre su deber Su carne será más tierna que la del niño Volverá a los días de su juventud Él mira sobre los hombres Y al que dijere pequé y pervertí lo recto Y no me ha aprovechado He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre Escucha Job y óyeme Calla y yo hablaré Todos Y si no, óyeme tú a mí Calla y te enseñaré sabiduría Quiero que vean unos versículos otra vez Dice Él en versículo 6 Eme aquí a mí en lugar de Dios Conforme a tu dicho De varo fui yo también formado En versículo 13 Porque contiendes contra Él Porque Él no da cuenta de ninguno de sus razones Señor, pedimos que bendice su palabra este día Ayuda a nosotros a tener más fe en Dios Por haber venido a la casa de Dios este día Por haber escuchado tu palabra Queremos crecer en la fe Queremos vivir una vida Y tener un espíritu Y una actitud que agrada a Dios Para que Dios nos pueda bendecir En lugar de castigar Disciplinar a nosotros No queremos vivir bajo tu disciplina Sino bajo tu bendición Señor Pedimos tu misericordia este día Danos buen espíritu Buena forma de pensar Bendice los jóvenes En el culto de jóvenes Cruzando la calle Bendice los cienes y cienes de niños En diferentes salones y clases Derama su gracia De los tales es tu reino Rogamos que nadie saldrá Sin recibir por fe Jesús como Salvador Y ser redimido Y ser justificado Por fe en Cristo Ayuda a los que son salvos y perdonados Ser bautizado Y mostrar su fe en ti En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Job Sufrió más Que cualquier hombre En toda la historia Él sufrió mucho más Que cualquier de nosotros Vamos a sufrir Te aseguro Él Era un gran hombre Yo no digo eso La Biblia Misma Biblia lo dice Dios estaba orgulloso de Job Y presumiendo de Job Al diablo Él dijo Haga lo que tú quieras a Job Y él no me va a blasfemar Él no me va a fallar Hermano A veces Gente sufren No porque Dios Los odia Pero gente Sufren a veces Porque Dios los ama Y confía en ellos Y quiere recompensarlos Y bendecirlos Y por eso Él permite que sufren No voy a tomar tiempo De leer todos los textos Que habla de eso Pero Job Job era un hombre Tremendo hombre Jehová presumiendo De él Dijo que era un hombre Recto Piadoso Perfecto Nos está fallando Un poco Es fallando el micrófono O fallando el sonido Hermanos Están dormidos Allá en la cabina Están mirando La televisión Ok Cambio de micrófono Ok Si Ok No hay Esto me trae otro Ok Pero Dios dijo Que no hay otro hombre En la tierra Como Job No había otro hombre Parecido A él Era el mejor hombre Este Quizás no me falla Espero que no Jehová Decía de él Que era el hombre Más Más justo Más bueno En toda la tierra Y Job Ahora Cometió Unos Errores Nadie es perfecto Nadie es sin pecado Y Job Cometió Unos Errores Ahora sígame No hay tiempo De ver toda la historia De Job Usted lo puede leer En casa Te animo Que lo leas En la casa Job tenía Cuatro amigos Que vinieron a verle Cuando él estaba Sufriendo En un solo día Dios Le quitó O permitió Satanás Atacarlo Y en un solo día El diablo Le quitó Con permiso de Dios Todo su dinero Sus ganado Sus ovejas Sus camellos Sus Vacas Todo su ganado Perdió Volvió a ser El hombre más rico Del mundo Ser el hombre más Pobre del mundo En un solo día Luego el diablo Dijo Bueno Él todavía Y joven Todo eso Él dijo Bendito sea El nombre de Dios Dios me dio Dios me quitó Bendito sea Su nombre Y él Adoró A Jehová Él Adoraba a Dios Que tremendo Siervo de Dios Él no era De padre De sufrir Él Él era Bautista Amén Ok Él decía Si me va bien Amo a Dios Si me va mal Yo amo a mi Dios Tremendo hombre Entonces el diablo Le dice a Jehová Es por su salud Él todavía tiene buena salud Piel por piel Él dice Déjame Quitarle su salud Y luego te va a maldecir Y Jehová le dio permiso Satanás regresó Le dio una enfermedad Muy doloroso Lo más doloroso Que es posible Y Job todavía Adoraba a Dios Todavía Bendecía A su Dios Y su Salvador Tremendo hombre Venieron cuatro amigos Para ver a Job Cuatro amigos Tres de los amigos Escúchame ahora Decían Cosas Que no Debían Haber Dicho Uno de sus amigos Elio Mantuvo Cerrado La boca Y eso siempre es sabio Hermanos Si no sabes Qué decir Mejor no digas nada La gente Van a creer Que tú eres sabio Aunque tú eres Un indio Ok Van a pensar Que tú eres inteligente Entonces Eliud no dijo nada Ellos están atacando A Job Y diciendo cosas De Job Ellos estaban diciendo De Job Job Tú estás sufriendo Por pecado Ellos dijeron No sabemos Qué hicimos Pero tú Tú hiciste algo Y por eso Estás sufriendo Yo recuerdo Un amigo En el colegio Bíblico Dan Dunphy Su esposa Falleció Dando luz A un niño Y Ella murió Y luego Tuve compañeros Del colegio Bíblico Que fueron con él Y le dijeron A lo mejor Hay pecado En tu vida Y por eso Dios te quitó Su esposa Porque hay pecado En tu vida Hermano No seas Menso No seas Ignorante Si alguien Está sufriendo Tú no sabes Por qué están Sufriendo Tenemos unos Huesos En esta iglesia Dicen Oh es por pecado Que fulano Está sufriendo Calla la boca Tú no eres Dios Tú no sabes Lo que Dios Está haciendo Deja las cosas En la mano De Dios Pero sus amigos Dijeron Hope Si estuviera Bien con Dios Dios le daría Buena salud Le daría Plata Le daría Oro Tendría Riquezas Exactamente La doctrina De para De sufrir Le estaban Predicando Sus amigos Ahora Hope Empezaba A cometer Errores También Hope Empezó Defenderse Le estaban Atacando Le estaban Criticando Entonces Hope Empezó Defenderse Ahora Hermanos La Biblia Enseña Y escucha Bien lo que Voy a decir Cuando tú Quieras Defender A sí Mismo Dios No te va A defender Me está Siguiendo Tú tienes La decisión Defender A ti Mismo Y tu Justicia Y vas A ir De mal A peor Porque te Aseguro Tú vas A empezar A llenarse De orgullo Y soberbia Y vas A empezar A decir Cosas Que no Debes Decir O tú Puedes Dejar Que Dios Sea Tu abogado Y que Dios Te defiende Pero Hope Empezó A defenderse Y él Decía Que Dios No Dios Castiga Los buenos Y los malos Dios A veces Nos disciplina Cuando no Lo merecemos Hope Empieza A defenderse Hope Dice Yo no he Hecho Nada Malo Yo no he Hecho Nada Incorrecto Y Hope Empezó A defender Su honor Y defenderse A sí Mismo Ahora Sabemos Que Hope Estaba mal Hermanos Porque Eliú Le está Criticando Le está Diciendo Hope No estás Hablando Bien De Dios No estás Haciendo Lo que Debes Hacer Y luego Jehová Mismo Aparece Y Jehová Mismo Llama La atención De Hope Mira capítulo 38 Cuando Cuando Eliú Termina De hablar Versículo 1 De capítulo 38 Entonces Respondió Jehová A Hope De un Torvalino Y dijo ¿Quién es este Que escurece El consejo Con palabras Sin sabiduría? Él dice Hope Tú estás Hablando Sin saber Lo que Estás Diciendo Me gusta Este versículo Que Jehová Respondió Jehová A Hope Desde el Torvalino Mi pastor Jack Hiles Pastoreaba Cuatro iglesias Durante su Ministerio Él terminó Con la iglesia Más grande Del mundo En Chicago Yo recuerdo Un día grande Tuvimos más De cien mil En asistencia Pero Mal Hiles Estaba Pastoreando Una iglesia En Texas Y Estaba Creciendo La iglesia Y la iglesia Esforzó Hizo su Primer edificio Y después De hacer Un edificio Llegó Un Torvalino Torvalino O como Lo llaman Torvalino Y quitó El techo De la iglesia Ellos no tenían Seguro Ni nada Se le quitó Todo el techo Imagina Nosotros Entramos En el Oatorio Y el primer Domingo Llega una Tormenta Y se va Al techo Y ellos No tenían Dinero Para otro Techo No sabían Que hacer Y el Hermano Hiles Iba A A Predicar Él iba A renunciar Y él Fue al Púlpito Para renunciar Él dijo Si Dios Es contra Mí Cómo Podemos Seguir Adelante Y abrió La Biblia Para su Texto Y él Le iba a Predicar Que estaba Como Job Y Sufriendo Como Job Y luego Vio Que Que Respondió Job A Job Desde el Torbelino Y el Hermano Hiles Se animó Dijo Bueno Si Dios Nos puede Hablar A través Del Torbelino Él Nos está Hablando A nosotros Y vamos Siguiendo Adelante Y volvieron A poner Otro Techo Y siguió Adelante Y Dios Levantó Una gran Iglesia Pero Aquí Jehová Está Diciendo Job ¿Qué Haces Tú Hablando De lo Que No Sabes Dice Ahora Ciñe Como Varón Tus Lomos Y Déjenme Decir Eso Pantalón Es Ropa De Hombres Los Lomos Del Hombre Son Diferentes Que Los Lomos De Mujer Sin Entrar En Un Discurso Largo Toma Un Clase De Biología Lo Van A Explicar A Ti Pero Dios Está Diciendo Job Pon Tu Pantalón Como Hombre Es El Problema Hay Hombres Aquí Que Tu Mujer Usa El Pantalón Y Tú Tienes Medias Debajo Del Pantalón Su Esposa Es Más Hombre Que Tú Dice Siña Como Varón Ponga Tu Pantalón Como Hombre Yo Te Preguntaré Tú Me Contestarás ¿Dónde Estabas Tú Cuando Yo Fundaba La Tierra Hazme saber Si tienes Inteligencia ¿Quién Ordenó Sus Medidas Si lo Sabes ¿Quién Extendió Sobre Ella Cordel Y Dios Empieza A Hablar De La Creación Él Desde Capítulo 38 39 Capítulo 40 Capítulo 41 Jehová Está Llamando La Atención No Hay Tiempo Leerlo Me Gustaría Hacerlo Hermano Pero No Hay Tiempo Pero Dios Está Hablando De La Creación Esa 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 El Diablo Con Esta Mentira De La Evolución Que Tú Tienes Que Ser Un Menso Para Creerlo El Diablo Quiere Convencer A Los A Los Chavos Hoy En Día Que Vienen De Los Changos Que Todo Empezó Que La Nada La Nada Se Explotó Y La Nada Se Formó Todo Eso Sería Como Yo Llegar Y Decir Hermanos Anoche Había Una Explosión Y Solito Se Formó Este Púlpito O Decir Mira Este Reloj Yo Estaba Caminando La Calle De Repente Se Explotó Un Cohete Y La Cohete Después Que Se Explotó Se Formó Este Reloj Si Hay Un Púlpito Hay Un Carpintero Que Lo Hizo Si Hay Un Reloj Hay Un Relojero Que Lo Hizo Si Existe La Creación Y La Creación Hermanos Es Tan Inexplicable La Verdad Es Los Científicos Ellos Pretenden Ellos Fingan Que Saben Ellos No Saben Nada La Luna Hermanos La Luna Es Tan Grande Tan Inmenso La Luna Hermanos Debería Pegar La Tierra Debe Cayer La Tierra Pero Ahí Se Queda En Su Lugar La Planeta Como Se Dice Saturn Saturn Hay Tiene Varios Lunas Hay Lunas Dando Vuelta Una Dirección Hay Otras Lunas Dando Vuelta La Otra Dirección Y Nunca Se Pega Nunca Se Todo Es Hecho Exacto Como Dios Lo Creó Mira Estudia El Ojo Del Hombre Y Luego Estudia El Ojo De La Mosca Que Es Más Complicado Todavía Y Ellos Dicen No Es Que Una Vez Una Protasola Tenía Una Infección Y La Infección Le Salió Un Ojo Que Menso Son Que El Chango Andaba En El Árbol Y Un Día El Chango Ya No Le Hacía Falta La Cola Y Perdió La Cola Y Empezó Caminar Sobre La Tierra Y Volvió Un Profesor De Lunam Ok Primer Lugar Como Dice Hermano Elmer Fernández Quien Dice Que No Nos Hace Falta La Cola Que Bueno Sería Estar Ahí Leyendo Mi Biblia Predicando Teniendo Micrófono Con Este Mano Leyendo La Biblia Con Este Mano Y Luego Con Mi Cola Estar Tomando Un Tazo De Café Yo Yo Quiero Mi Cola Yo Quien Me Quitó Mi Cola Payasos Pero De Cabitchlo 38 39 40 41 Dios Está Diciendo A Job Yo Soy El Creador Del Universo Yo Hice Las Estrellas Yo Hice Los Animales Yo Hice La Naturaleza Yo Hice Todo Que Existe Donde Estabas Tú Yo No Yo No Pedí Tu Ayuda Cuando Yo Hice El Universo Job Ahora Si Él Habla Así Con Job El Mejor Hombre Del Mundo Imagina Como Usted Y Yo Ofendemos A Dios Cuando Lo Cuestionamos Tú Y yo No Somos Nada En Comparación A Job Tú Y yo No Somos Dignos De Pulir Los Zapatos De Job Y si Dios Le llamó La atención A Job Dios En el Cielo Ahorita Hermano La actitud De Algunos Cristianos Le hace Furioso Dios Le Molesta Pero Uno De Los Cuatro Amigos Estaba Bien El Yú Tres Tres Amigos Dijeron Lo Que No Debían Haber Dicho Job Decía Lo Que No Debía Haber Dicho Pero Uno De Ellos Estaba Bien Ahora Mira Capítulo 42 Respondió Job A Jehová Y Dijo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes Y No Hay Pensamiento Que Se Esconde De Ti Quien Es El Que Oscurece El Consejo Sin Entendimiento El Dice Señor Tienes Razón Yo He Estado Dando Mi Consejo A Dios Y Dios Nunca Lo Pidió Y Señor Yo Estoy Hablando De Cosas Que Yo No Sé Nada Y Job Dice Aquí Yo 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 Hablaba Lo Que No Entendía Cosas Demasiada Maravillosas Para Mí Que No Comprendía Hoy Te Prego Y Hablaré Te Preguntaré Y Tú Me Enseñarás De Oídas Te Había Oído Mas Ahora Mis Ojos Te Ven Y Hermano Cuando Dios Toma Forma Físico Escúchame Eso Es Una Manifestación Del Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento Jesús Es La Imagen Del Dios Invisible Dios Es Un Espíritu No Lo Puedes Ver Y Cuando Dios Toma Forma Para Poder Hablar Dios No Tiene Cuerdas Vocales No Tiene Boca No Tiene Garganta Él Es Un Espíritu Cuando Dios Toma Forma Para Hablar A Nosotros Esa 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 Él Dice Yo He oído De Dios Pero Ahora Mis ojos Te Ven Por Por Tanto Me Aborezco Y Me Arrepiento En Polvo Y Ceniza Ahora Nota Versículo Siete Aconteció Que Después Que Hablo Jehová Esas Palabras A Job Jehová Dijo A Elifaz Temenita Mi Hera Se Encendió Contra Ti Y Tus Dos Compañeros Ahora Elifaz Y Tus Dos Amigos Estaban Atacando A Job El Yo No Pero Está Diciendo Mira Ahora Estoy Enojado Con Usted Mira Nota Algo Job Había Dicho Cosas Que No Debía Haber Dicho Pero Tan Pronto Que Él Pidió Perdón A Jehová Tan Pronto Que Él Confesó Su Pecado Y Dijo Tengo Mal Actitud He Hablado Lo Que No Debía Haber Dicho Tan Pronto Que Él Lo Dice Dios Le Perdona Y Dios Olvida Gloria A Dios Es Que Job Decía Muchas Cosas Buenas De Dios Y Decía Cosas Que No Debía Haber Dicho Pero Una Vez Que Pidió Perdón Dios Olvidó Todo Lo Malo Que Dijo Y Nada Pensaba Lo No No Puedes Perdona Ni A Tu Propio Marido Puedes Perdonar Me Estaba Deciendo Una Señora Mi Marido Es Así Él Hace Eso Hace El Otro Él Es Malo Él Me Matrata Me Insulta Él Y Le Dije Pues Hermana No Puedes Perdonarlo No Pastor No Lo Lo Perdonar Él Es Un Bruto Él Es Un Monstruo Y Le Dije nunca te ha dicho nada bueno nunca le ha hecho algo bueno nunca ¿por qué te casaste con él? no recuerdo así son pero Dios olvida lo malo y nomás recuerda lo bueno tan pronto que Job pidió perdón Jehová dice ahora mi ira está enseñó contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ¿ves eso? pero desde 38, 39, 40 41 Dios le está regañando por haber dicho lo que no debía haber dicho y ahora él dice Job no dijo nada malo que gran Dios tenemos que misericordioso es ahora pues tomaos siete beceros y siete carneros y de mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job él dice mire lleva una ofrenda Job va a sacrificar la ofrenda y él va a orar por usted si no yo te voy a castigar y hermano escúchame ten cuidado cuando usted está atacando otro cristiano ten cuidado con eso a mí no me importa quien sea Cristo dijo no juzgáis para que no seas juzgado Cristo dice mira antes de quitar la paja del ojo de tu prójimo quita la viga de tu propio ojo él dice si tú no perdonas no serás perdonado no ten cuidado Dios dice mire más vale que usted pida perdón de Job por lo que han dicho lo que han hecho y que él ore por ustedes y si él no ore por ustedes están en malos problemas ustedes ahora algunas cosas quiero que vean del texto rápidamente acerca de Eliú y acerca de lo que debemos hacer como cristianos número uno Eliú mira capítulo treinta y dos de Job Job treinta y dos mira versículo uno cesaron esos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos Job era justo en sus propios ojos entonces Eliú hijo de Barquel Busita de la familia de Ram se encendió en ira contra Job y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios Job estaba diciendo yo soy justo no he hecho nada malo y Dios me está castigando aunque no lo merezco así mismo se encendió su ira contra sus tres amigos porque hallaban que responder aunque habían condenado a Job no hallaban que responder aunque habían condenado a Job ellos estaban condenando a Job cuando no sabían ellos dijeron Job tú has pecado y Job dice que hice y ellos dijeron no sabemos si me están siguiendo hermanos ahora Eliú está enojado a veces gente pastor hoy cuando predicaba parece que estaba enojado así es hermano el hecho que alguien está enojado contigo no quiere decir que no te ama y no quiere decir que no te quieren ayudar creo que es el sonido hermano no es el micrófono creo que es el sonido él está enojado y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él y hermano debes tener respeto para la edad respetar los que tienen más edad que tú pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones se encendió en Eva y él empieza a hablar ahora Eliú sígueme hermanos vamos a probar otro ok me gusta más esta el Eliú aquí está defendiendo a Dios está defendiendo a Dios eso es lo que nosotros debemos hacer como cristianos escúcheme debemos estar enojado con este mundo que constantemente está atacando a nuestro Dios usted sabe lo que es ganar almas hermano ganar almas una de las cosas que hacemos cuando estamos ganando almas estamos defendiendo la justicia de Dios cuando venimos a la iglesia y predicamos la Biblia estamos defendiendo la justicia y el honor de nuestro Dios y cuando usted viene a la iglesia el pastor predica a favor de Dios y en contra el pecado del hombre y a favor de la justicia de Dios y usted dice amén merma lea la ley de Moses en la ley de Moses Moses cuando predicaba la ley mandaron a los hijos de Israel decir amén cuando tú dices amén a favor de Dios estamos justificando a Dios antes que los hombres eso es lo que es eso es parte de predicar la Biblia predicar ganar almas mira mira a Job 33 otra vez versículo 1 por tanto voy ahora mis razones y escucha todas mis palabras y aquí yo abriré ahora mi boca mi lengua hablará en mi garganta mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad el Espíritu de Dios de Dios me hizo el soplo el soplo del omnipotente me dio vida respóndame si puedes ordena tus palabras ponte en pie eme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho de barro fui yo también formado ahora Job en el libro de Job estaba pidiendo si yo nomás podría hablar a Jehová si yo podría presentarme frente de Jehová si había un mediador entre yo y mi Dios y que podría poner la mano en las dos él dice yo quisiera que alguien habla conmigo de parte de Dios y el yo dice yo soy del barro yo soy del polvo yo soy del lodo pero yo voy a hablar contigo de parte de Dios y el yo empieza a decir Dios es bueno Dios es bueno lo malo somos nosotros y Job yo no comprendo lo que Dios está haciendo en tu vida pero Dios lo comprende y Dios es bueno eso es lo que hacemos hermanos cuando ganamos almas mira el libro de Romanos por favor lo usamos muy seguido porque es tremendo texto de salvación Romanos 3 versículo 9 dice San Pablo que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado Pablo habló de ladrones adúlteros idólatras homosexuales lesbianas secuestradores rebeldes a los padres él habló de de gente religioso que sienten mejor que otros y superior a otros cuando en su corazón cometen los mismos pecados y Pablo habla de toda clase de pecador religioso y perverso y Pablo dice somos mejor que ellos no todos somos igual como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entiende no hay quien busca a Dios todos se desviaron a uno hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno nadie es bueno versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él en la versión antigua ningún carne nadie hecho de carne ningún ser humano por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaran y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús ahora ponga atención mi amigo o tú vas a ir al infierno tus obras no te puedes salvar tu religión no te puedes salvar es la misericordia de Dios y la sangre de Jesucristo que nos perdona él murió en la cruz por nosotros es él que nos creyó y es él que nos justifica y nos mira yo soy barro yo soy igual de pecador que cualquier persona aquí este día pero yo estoy hablando de parte de Dios este día Dios es bueno yo soy pecador y tú también tú y yo merecemos ir al infierno pero él te quiere perdonar él te quiere dar la gracia ponga fe en su misericordia eso es lo que Eliú está diciendo él dice a Job mira Job si tú pides perdón Dios te perdona si tú pides misericordia Dios lo dará no andas aquí diciendo que bueno soy yo yo nunca he hecho nada mal yo ayudé a los huérfanos yo ayudé a los pobres y era cierto Job había hecho eso pero no por eso fue justificado con Dios Job estaba diciendo yo di dinero a los pobres yo ayudé a las viudas yo ayudé a la gente necesitada yo soy un buen hombre pero Eliud está diciendo a Job Job eso no te justifica es la misericordia del creador del Señor que nos perdona que nos justifica no hay nada bueno en ti no hay nada bueno en mí solo Dios es bueno mira Romanos 9 Romanos 9 mira versículo 18 dice Pablo de manera de quien quiere tiene misericordia al que quiere endurecer endurece y mi amigo escúchame bien cuando tú tienes una mala actitud con Dios Dios te va a endurecer está siguiendo yo he visto cristianos que empiezan a tener una mala actitud con Dios y luego Dios Dios se aleja de ellos y ellos van de mal a peor todos ustedes que tienen tiempo en la iglesia tú conoces a alguien que antes venía a la iglesia quizás hasta un asistente pastor que ahora ni va a la iglesia y ahora están amargo con Dios amargo con nosotros y antes ellos andaban trayendo visitantes a la iglesia cuando tú empiezas formar una mala actitud hermano y tú ofendes a Dios Dios te va a endurecer me está escuchando hay hermanos que antes dieron tremendos diezmos y ofrendas que ahora ni quieren venir a la iglesia cuida tu corazón cuida tu actitud hermano me dirás porque pues en culpa quien ha resistido su voluntad eso es lo que nos dicen los incrédulos donde va usted cuando muera va al cielo voy donde Dios me manda quieren echar la culpa a Dios de que ellos van al infierno y Dios no tiene la culpa la culpa tenemos nosotros antes oh hombre quien eres tú para que altercas con Dios dirá el vaso de varo al que lo formó porque me has hecho así no tiene potestad el alfarero sobre el varo para hacer de la misma más un vaso para honra otro para deshonra mi hermano yo no quiero yo no quiero ir al infierno diciendo yo soy bueno y si Dios me manda al infierno ni modo yo soy bueno mi vecino merece el infierno pero yo no así hablan usted les quiere hablar de la Biblia como tener vida eterna dicen bueno yo no soy tan malo como mi vecino quien eres tú que altercas con Dios tú y yo somos varo él es el alfarero y el yo está defendiendo a Dios y las decisiones de Dios mira Romanos 10 versículo 9 eso es la misericordia que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor él es el Señor él es el alfarero él es Dios y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación la escritura dice todo aquel que en él creer no será avergonzado mira la primer cosa a hacer cuando usted es salvo después de recibir la gracia de Dios y su perdón debe ser bautizado bautismo simboliza la sepultura y resurrección de Jesús Romanos 6 4 y bautismo es más bautismo está diciendo Dios es mi salvador y muerto al pecado ahora voy a resucitar para andar en novedad de vida él es el alfarero él es el Señor y lo que él manda yo lo haré a veces decimos debe ser bautizado nos dicen por qué porque Dios lo mandó o yo yo no yo no comprendo la significancia del bautismo tú no tienes que comprender tú tienes que obedecer y él dice en versículo 12 porque no hay diferencia entre judío y griego el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre Señor será salvo mi amigo tan pronto que Job pidió perdón Dios lo perdonó y tan pronto que el pecador pida salvación Dios le da la vida eterna estamos defendiendo a Dios su honor que él sabe lo que hace mira Job 34 otra vez rápidamente Job 34 mira el versículo 31 Job 34 31 32 de seguro conviene que se diga Dios he llevado ya castigo no ofenderé ya más enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más ahora escuche bien hermanos cristiano ponga atención esta es la actitud que deberías tener como cristiano no endurece con Dios si tú endureces con Dios Dios cuando vea un mal espíritu Dios dice tú quieres endurecer te voy a endurecer más es lo que él hizo con Faraón Faraón endureció su corazón y Dios dijo quieres ser duro yo te voy a hacer más duro yo te voy a hacer tan duro que después de ver los milagros y poder de Dios tú vas a perseguir los hijos de Israel en el mar rojo mira mal si yo había visto Jehová convertir el agua en sangre mandar langostas comer toda la cosecha granizo de fuego caer del cielo viejos por todas partes ok ranas por todas partes milagro tras milagro y luego Dios estoy siguiendo los judíos y abre el mar rojo en dos muros enormes como el torre latinoamericano un muro de agua a la derecha un muro de agua a la izquierda yo no sé de usted pero yo no voy a ser tan menso decir yo me meto quien haría eso quien haría eso pero Dios endureció su corazón tanto y él tenía tanto odio y tanto coraje que ellos entraron y fueron destruidos mi amigo tú crees que tú eres duro ahorita Dios te puede hacer más duro de lo que tú eres estás amargando tu propio vida no lo hagas el yo dice Hope tú debes decir adiós señor si me estás castigando perdóname enséñame lo que hice mal si he hecho algo mal enséñamelo y no lo vuelvo a hacer eso es todo que Dios quiere hermanos lo único que Dios quiere la 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 ramera en en Juan 8 que la sorprendieran en el adulterio la trajeran a Jesús Jesús decía a la gente el que no tiene pecado echa la primera piedra se fueron la gente Jesús dijo a la mujer donde están los que te condenaba nadie te condena ella dijo no señor el hijo yo tampoco ni yo te condeno él dice vete y no pecas más el que el que confiesa y aparta de su pecado alcanzará misericordia hermanos Dios quiere hermanos mira algunos van a morir amargos enojados lejos de Dios yo no quiero terminar así yo soy como el joven que estaba orando señor ayúdame ayúdame señor morir como murió mi abuelo dormido en paz no como las demás personas en el coche gritando y llorando usted no va a comprender eso pero durmió tras del volante yo quiero estar bien con mi Dios él dice no otra vez de seguro conviene que se diga adiós y llevado ya castigo no ofenderé ya más enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más y hermano escúchame todo cambia cuando esta es tu actitud con Dios todo cambia o tú puedes ahí estar todavía defendiéndose no es que yo no hice nada malo yo no no merezco eso mi amigo la paga de pecado es muerte tú y yo merecemos el infierno yo mencioné estuve hace años en un culto y el pastor oraba y el hijo en la oración señor danos en este culto lo que merecemos yo me espanté yo pensé que el piso iba a abrir y íbamos a ir derechitos al infierno porque eso es lo que merecemos cuando yo era niño eso es antes de ser salvo antes de ser cristiano mi padre llegaba a la casa y si algo estaba quebrado algo estaba roto él buscaba quien castigar y hay veces que mi padre me pegaba me castigaba y yo era inocente alguien aquí usted tu padre tu madre te castigó y tú fuiste inocente pero sabes que cuando me estaba pegando mi papá yo nunca amargaba yo nunca enojaba yo nada más estaba pensando que bueno todas las cosas que yo hice que él no sabe y si él supiera todas las cosas que yo he hecho que él no sabe saldría como el batalla de Armageddon la sangre corriendo por ríos Dios nos castiga mucho menos de lo que merecemos hermano no defiende a ti mismo mira un último texto y termino mira el libro de 1 de Juan con eso terminamos 1 de Juan Cabochelo 1 con eso terminamos versículo 7 si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado cuando usted está bien con Dios tú sigas veniendo a la iglesia amén no yo ya no vengo a la iglesia el pastor dijo yo creo que estaba hablando de mí sabes que tienes razón estuve hablando de ti si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad mira versículo o capítulo 2 hijitos míos esas cosas os escribo para que no peques y si alguno hubiera pecado gloria a Dios abogado tenemos para con el padre Jesucristo el justo imagina que alguien le demanda le lleva la delegación y el presidente de México llega y él escucha y él está nada más ahí pasando viendo las delegaciones y él te ve en la delegación y él escucha la demanda contra usted y el presidente nieto él llega y dice sabes que te voy a echar la mano te voy a apoyar voy a ser tu abogado y tú de menso dices no yo soy de pan no quiero tu ayuda usted sería bien menso no y aquí el rey de reyes el señor de señores el creador del universo el juez del universo dice yo quiero ser tu abogado yo te quiero defender no yo solito yo tengo mi religión yo sé lo que creo no yo solito no somete somete confiesa que tú eres pecador pida a Dios ayuda él te ayudará señor si el hombre más justo del mundo el mejor hombre que había en su tiempo cometió este error cuanto más nosotros podemos caer en la trampa ayuda nosotros señor este día tener un buen actitud buen espíritu con Dios queremos que Dios nos defiende que Dios nos ayuda que Dios tenga misericordia de nosotros bendice la invitación vamos ponernos a pie cabezas inclinadas ojos cerrados quien diría pastor yo no quiero amargar con mi Dios yo no quiero pastor tener mal espíritu mal actitud nunca con mi Dios él es demasiado bueno conmigo y pastor yo quiero tener buen espíritu buena actitud y someter a mi creador someter a mi juez yo soy pecador y necesito misericordia necesito su juicio su ayuda ora por mí este día levanta la mano bien alto bien alto señor ayuda en nosotros y con la mano levantada estamos pidiendo señor tu misericordia tu ayuda tu perdón danos un buen espíritu un buen actitud tú eres Dios nosotros somos varo somos polvo tú eres el creador nosotros la creación sometemos a ti señor y pedimos perdón y pedimos ayuda en esta iglesia nuestra familia en nuestra vida pueden bajar las manos nadie mirando quien diría pastor estoy aquí estoy seguro que soy salvo si yo muero hoy yo voy al cielo Cristo me ha perdonado me ha salvado y estoy seguro de su perdón levanta la mano como testimonio estoy seguro de ir al cielo por fe en Jesús gracias puede bajar la mano la última pregunta quien diría pastor no tengo esta seguridad todavía pero lo quiero tener yo quiero tener su misericordia quiero tener Jesús como mi abogado como mi salvador yo soy pecador merezco el infierno pero hoy quiero recibir su perdón su gracia y su salvación ora por mi levanta la mano bien alto quiero recibir la misericordia de Jesús ora por mi ora por mi quiero recibir su salvación muchas personas hay varias personas aquí atrás también quien más quiero estar seguro de ir al cielo ora por mi señor bendice la invitación de Rama su gracia y poder del Espíritu Santo y sabiduría ayuda a los que testifiquen hablar a cada visitante y que nadie salga sin Cristo en su corazón y que nadie salga y que nadie salga señor gracias por que tremendo hombre que tremendo siervo de Dios si este gran héroe de la fe podría caer en una trampa cuanto más nosotros ayúdanos tener buen espíritu buena actitud y el señor si nos castiga si nos va mal ayuda nosotros pedir misericordia buscar el motivo si hay y luego confesar a Dios y prometer a Dios que no lo volvemos a hacer yo quiero ver nosotros y la iglesia aquí vivir bajo tu bendición no tu disciplina y en a los que ganan almas de su espíritu santo rogamos que nadie saldrá sin Cristo y ayuda que sean bautizados y someter al primer mandamiento de Dios en el nombre de Jesús amén amén Ella es la hermana Génesis El hermanito Carlos Amén Ok, vamos a cantar el himno 2, 14, 2, 1, 4 Amén Él es el hermano Baruch Amén 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 Ellos son los hermanos María Luisa y José. Amén. Un aplauso hermanos para los guisados, gracias. Amén. Ellas son la hermana Oyuki y la hermana Diana y el hermano Feliciano. Amén. 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 Él es el hermano Carlos. Amén. 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 Él es el hermano Marco Antonio. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 222-222. Maravilloso es. Él es el hermano Giovanni. Amén. 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 Que grandioso es la puesta del sol... Amén. ...almirable cual amanece. Pero es más grandioso y conmovedor... Él es el hermano Gustavo. Y hoy son Carlos e Irvin. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla del sol que se oculta. Maravilla la hora que vi. Maravilla que mi alma resulta hoy. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Ellas son Jacky, Wendy y la hermana Rosa. Maravilloso es. Maravilloso es. Amén. Yo soy Josué y Yasmín. El es el hermano Jonathan. Pero es más grandioso y con el amor. El es el hermano Alejandro. El amor que me tiene el Señor. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Maravilloso es. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Ellas son Patricia, Berenice, Brenda y Fanny. Mamá con sus tres hijas. Amén. Amén. Gracias. Maravilloso. Gracias. Gracias. Guadalupe Jimena y la hermana Eustolia. Amén. Un buen aplauso, hermanos, para los bautizados. Gracias. Ok, vamos a ponernos de pie, todos de pie. Todos de pie, por favor. Y vamos a orar, vamos a orar por la señora Sofía. Está en, está grave y tiene influencia. Ok, vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por el privilegio de poder venir a la iglesia, escuchar tu palabra, Señor. Dios ayuda a nos, no solamente haber escuchado acerca de Job, Señor, pero también aprender, Señor, y practicar en nuestras vidas, Señor, y vivir una vida victoriosa en ti. Dios te pido por la señora Sofía Luna, Señor, a que le ayudes, que la sane, Señor, y que cumples tu deseo en ella. Te lo pido en tu nombre precioso, Señor Jesús. Cuídanos con bien y ayuda a que bendigas también el servicio de la noche. Te lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Estamos despedidos. Ellos son Zahid, Alexander, Sayuri y Nayeli. Un aplauso, hermanos, para los que se bautizaron. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¿Ella es? ¿Ella es?